He hecho contactos hasta debajo de las piedras que se encargan sin preguntar de que así sea el mafioso Pero lo han dejado parado siendo un caso con una gravedad acelerante y con pruebas Y lo han dejado parado por el simple hecho de Hola chicos, bienvenidos a un vídeo que la verdad es que no pensé que nunca fuera a suceder Pero me siento tan bien de que haya por fin sucedido Este chico que veis aquí es el ex de Lali, la novia de Ricky Me ha contado todas las cosas antes de empezar en este vídeo Hemos estado hablando, hemos estado revisando los documentos legales que hay al respecto de todo esto Vais a ver todo y vais a flipar porque de verdad el nivel de mentiras que han alcanzado a decir Tanto Ricky como la novia barra exnovia es absolutamente impresionante Y también me ha gustado saber que en algunas cosas en las que yo hice adivinaciones Literalmente las adiviné bien, es absolutamente eso Es este gustillo que te da por dentro decir que bien lo sabía Y bueno básicamente vamos a hablar de todo Además por cierto a este chico el Ricky se puso a amenazarle Porque estaba celoso básicamente Él tiene pruebas de absolutamente todo Es realmente impresionante la cantidad de pruebas que tiene Yo me he quedado flipando Algunos de los documentos os los enseñaremos obviamente con todo anonimizado Porque si no es legal Y nada vamos a hablar del tema ya que se han dedicado esta tipa y el otro A hablar un montón de basura sobre este chico Pues vamos a hablar de las cosas tal y como son Y con las pruebas que realmente hay Y con la verdad finalmente Bueno antes de empezar a verlo todo Si quieres empezar a hablar del inicio de la relación tal vez Cuando empezaste, cuando tiempo estuviste con ella Pues a ver nosotros empezamos en mayo de 2021 Y estuvimos juntos pues hasta abril de 2022 Y todo este tiempo estuvimos muy bien Claro yo lo dejé con ella del todo oficialmente Cuando hubo un partido de youtubers por esas fechas más o menos Y claro ella pues me pidió un fin de semana Para irse al que le había invitado Ricky A un evento que tenían Le invitó al hotel que estaba con todos los youtubers y tal Y me dijo ¿Puedo ir? Y le dije pues sí Porque me dijeron que se conocían desde los 6 años Su madre le conocía Vivían en la misma calle de enfrente en Córdoba Y dije yo vale pues Tranquila Esto es una parte muy relevante Porque a mí me escriben varias personas Que conocían a esta chica de antes Y me decían que en Ridal lo que habían dicho Ricky y ella De que se habían conocido recientemente Era mentira Que se conocían de mucho antes Y que desde muchísimo tiempo atrás Ya ellos se habían conocido En unas acampadas de algo de religión ¿Es posible? Sí, es posible porque ella con su madre Sí que son bastante de ir a la iglesia y todo eso Sí, pues me dijeron que habían estado en campamentos cristianos Y claro yo me quedé como ¿Qué? ¿El buitre de Ricky y la otra yendo a campamentos cristianos? Pues sí al parecer era verdad Yo la verdad es que me quedé flipando Cuando pedí información sobre esto No me dieron pruebas Pero es impresionante que esas mismas pruebas Que me dijeron anteriormente Se habían confirmado Yo nunca lo había dicho Porque no sabía si era verdad o no Pero finalmente pues se ha terminado confirmando De que es así Bueno, entonces ella te dice No, no te preocupes It's just a friend Y en realidad de un friend Los cojones En realidad te estaba poniendo los cuernos Ahí de forma bastante bestia con el Ricky Que además Claro, se fue en el fin de semana El partido fue el viernes El sábado yo conocí a Ricky por la tarde Yo estaba patinando en la plaza que patino siempre Y claro me vino a presentar a Ricky y a Edith Muy bien y todo Y el domingo me encuentro a mediodía o así Cuando me despierto Que había subido Ricky y a Edith Y eso me enteré por un amigo Que me lo mandó Me dijo Oye tío, ¿todo esto lo ves normal? Y me mandó una foto En la que Ricky salía Abrazando a Laura Como así por la altura de la cintura Y me dijo ¿Lo ves normal? Porque yo no Y claro, yo le escribí Y le dije ¿Qué pasaba? Que me contara lo que había pasado Claro, entonces me contaste Que él estaba como rozándole los pechos Con el antebrazo en el abrazo, ¿no? Un abrazo como muy hacia arriba Efectivamente Y le dije Pues a ver O esas fotos se borran O claro Si es que aquí se va a reír de mí Y todo el mundo Y me dijo No, es que estas fotos Se ha hecho con más chicas Que es algo normal Y le dije No sabía que esto se iba a subir Y dije Bueno, que estas fotos se borran O lo dejamos Y me dijo Que vale Yo le digo que las borre Y borró solamente esa foto O sea, había más fotos Pues él borró solamente esa foto En la que salía Como abrazándola por detrás Y me acuerdo Que estuvimos todo bien Que hubo una fiesta La semana siguiente En la que yo estaba bien con ella Estábamos volviendo ya a casa Después de la fiesta Y me dijo Que le había invitado Ricky A pasar una semana en Andorra Para hacer directos en Twitch Para grabar un poco con ella Que la gente le conociera un poco Y tal Y le dije Vale En ese momento Ella llevaba ya tiempo Poniéndote los cuernos O sea, ella desde que conoce al Ricky Bueno, conoce no Lo vuelve Se vuelve a reencontrar con él Digamos Pero ya siendo él famosito Entonces ya no es simplemente El niño feo Que conoce los campamentos cristianos Ahora de repente Ricky es el niño feo Que también es famoso Entonces Ya a ella le interesaba más Y desde ese momento Ya te estaba poniendo los cuernos Supongo que esto Te has terminado dando cuenta Con el tiempo Y te estaba engañando Desde el principio Fingiendo que no Que soy un amigo Soy un amigo Que luego le terminó Poniendo los cuernos a otro también Pero bueno, en fin Sigue, sigue Entonces te dijo de subir a Andorra Para hacer directos juntos Claro, yo te dije Que haya una condición solo A mí mientras me conteste Las llamadas Los whatsapps y todo Todo bien El primer día Ella se subió en lunes Me parece El primer día todo bien Pero claro Al segundo día Me llama eso A las 10 y media 11 de la mañana Y me dice Oye mira Estaba hablando con Ricky Me ha hecho ver Lo mal que estaba yo Contigo en esta relación Lo tóxico que has llegado a ser Mejor lo dejamos Claro Y lo tóxico que es Decirle que no te gusta Que tu novia Esté con otra foto Manoseándose con otro tío Es que me parece absurdo Que de hecho me llamó Manipulador y todo Por el simple hecho De decirle que si esa foto O se borra O lo dejamos Ya Y es que además No estás en ningún momento Amenazándola Estás poniéndote las cosas Sobre la mesa Es en plan de Te está faltando al respeto Manoseándose con otro tío Y publicándolo además Que es la doble falta de respeto Y tú simplemente estás diciendo Oye si tú quieres eso Te dejo ¿Sabes? No es como que estés Intentando amenazarla En plan de Te voy a hacer algo Por esta foto Si no es en plan de Si vas a hacer esto Yo no quiero seguir contigo O sea creo que No puede ser más lógico Por tu parte Me parece a mi Vaya Que no veo donde puede estar Lo celoso O lo malo de eso Creo que a nadie le sentaría bien Ver a tu novio o novia Con una persona famosa Que se están toqueteando demasiado ¿Sabes? Es como En fin Pero evidentemente te estaba poniendo los cuernos En ese momento Y ella pues lo que hacía era Culparte a ti de todas las cosas Que en realidad Ella era la culpable Porque ella era la que estaba haciendo Entonces te señala a ti Para ella sentirse mejor Consigo misma En lo que ella en realidad Estaba haciendo Una cosa que vais a ver a continuación Que hablaremos más en profundidad Sobre esto Todas las conversaciones de él Con la ex O sea con la novia de Ricky Barra lo que sea Él en ningún momento Ha tenido miedo A la hora de que Se revise las conversaciones Completas de principio a fin Y las ha aportado completas Ahora os hablaremos más sobre eso Para que veáis que Literalmente no tiene absolutamente Nada que ocultar a este chico Y que además El hecho de venir a dar la cara Y no contar historias a medias O contar historias totalmente falsas O modificadas Como hacen los otros Pues veréis que Evidentemente Tiene muchísima más credibilidad Que los otros dos payasos En fin ¿Dónde se deja la relación? Estás por ahí Pues yo lo dejé con ella Pues digamos Lo dejé el martes Porque claro Ella me llamó A las 10 y media A 11 Me claro Estaba llorando Me decía que no aguantaba más conmigo Que se había dado cuenta Gracias a Ricky Por todo lo que había pasado Y claro Yo pues ahí Pasé una semana Pues me dijo Cuando vuelva a Zaragoza Lo hablamos mejor en persona y tal Claro Yo esa semana que estuvo ella en Andorra Yo la pasé de puto culo O sea Ella estaba por ahí con Ricky y tal Yo estaba en Zaragoza Hecho mierda Claro, claro O sea Tú encima le dices a tu novia No hay problema Te puedes ir con un tío famoso Con el que te has magreado anteriormente Simplemente Respóndeme al Whatsapp Y la tía va Y te deja Es que es fuerte Y claro Y claro Yo cuando volví a Zaragoza Me hizo de hecho un regalo Unas zapatillas Por lo que había pasado lo de la foto O sea Ella me regaló unas zapatillas Unas Nike que habían sacado de St. Patrick Unas Dunk Y me acuerdo que me dijo Esto es por haber pasado lo que había pasado lo de las fotos Lo siento mucho Pero yo ahora no estoy preparada para tener nada Necesito aclararme Pensar en mí Y necesito un tiempo para mí Y dije vale Pero habrá alguna posibilidad de volver algún día Yo a todo esto pues claro Yo quería volver con ella Y me decía Esto no sé decírtelo Mejor dejamos que el tiempo lo de Deje todas las cosas en su lugar Y claro Yo me pues con el tiempo vi que eso no iba a volver Pues me dejé de hablar con ella Y hubo un momento en el que ya no nos hablábamos casi Lo que ella estaba haciendo básicamente Era querer mantenerte a ti Por si acaso lo otro no le funcionaba bien Pues en caso de que no hubiese funcionado bien Lo de terminar con el buitre del Ricky Pues entonces hubiese terminado volviendo contigo Si no lo hubiese salido bien Básicamente quería mantenerte ahí en el bolsillo Por si acaso Pero bueno al final le salió bien lo otro Y pasó de ti tres pueblos finalmente en el caso Cuando ella te dijo que tú habías hecho muchas cosas malas Y que por eso te dejaba Aparte de lo de que tú te pusiste celoso Por el episodio de la foto ¿Hubo algo más que te echase en cara? No, no me he hecho nada más en cara Básicamente te dejo porque te pusiste celoso con razón Básicamente Patético de verdad Vale ¿Nos queda algo de hablar por este episodio de la relación? Pues ese episodio ya está terminado Vale Entonces sigamos en orden cronológico Después de esto ¿Vale? De que ella le dejase a él Y empezase con el buitre de Ricky Ella sigue intentando mantener contacto contigo Efectivamente Entonces Hay un episodio En el que de fiesta Ella se pone a perseguirle a él Cuéntalo tú si quieres Pues yo estaba de fiesta con mis amigos Fui a un local Una discoteca Estaba ella Me fui a otro Y ya nos quedamos ahí Y ella a la media hora De que tenga que cerrar la discoteca y tal Vino Y pues un amigo nuestro Que teníamos ahí Nos dio entradas a un sitio Yo me fui ahí Y apareció ella Detrás Y claro Yo cogí Llamé a mi amigo Que tenía otras entradas Para otro sitio Y fui a por las entradas Y claro En todo este tiempo Ella me estaba llamando Escribiendo por Whatsapp Diciendo De todo esto hay pruebas Pequeño apunte De todo esto Hay pruebas Y él tiene en las conversaciones Las llamadas perdidas de ella Las videollamadas que le hacía Los chats que le escribía De todo esto Él tiene pruebas Y lo ha aportado al juzgado Importante Ahora hablaremos de eso Sigue, sigue Y claro Yo le dije Que yo no quería hablar más contigo No tengo nada de aquí Hablar contigo Y le colgaba las llamadas Y hubo un momento En el que yo estaba Esperando a mis amigos En la boca calle De la plaza El Pilar Y me encontré A ella Con su mejor amigo Que me estaban buscando Y me dijo No, no, tú te quedas aquí A hablar conmigo Y yo dije Bueno, mira Me quedan dos minutos A que vengan mis amigos hasta aquí ¿Qué puede pasar? Esto es relevante Porque me contaste Que el amigo además Es un tío grande Y que como que te intimidó A quedarte a hablar, ¿no? Efectivamente Y claro Pues yo me quedé Y dije Bueno, mis amigos llegan en nada Pues me espero un momento Y me esperé y tal Vi que estaban llegando mis amigos Le di las entradas Y le dije Te doy diez segundos Para que me digas Lo último que me tengas que decir Porque yo no voy a quedarme Aquí a hablar contigo Siendo que mis amigos Se van a ir de fiesta Y no les voy a dejar solos Y le dije Diez segundos No, me empezaba a decir cosas De que me quedara y tal Y le dije No, no, yo me voy Y me fui Y me acuerdo que Quince minutos más tarde o así Me escribió Ricky Y me dijo Oye, deja de perseguir a mi novia Por todos los sitios de Zaragoza Que he hecho contactos Hasta debajo de las piedras Bueno, de hecho Te he pasado una captura Para que Voy a poner la captura Para ponerla Que es que es muy bestia La verdad Bueno, esto es muy bestia ¿Vale? Lo que estáis a punto de presenciar Es uno de los actos Más patéticos Ridículos Por parte del Pinocho este O sea, es absolutamente Deleznable Es impresionante Básicamente Como ya estáis escuchando Pues ella se pone A perseguirle a él Lo cual sinceramente Hay que creérselo a 100% Porque a fin de cuentas Él tiene las conversaciones Que ya ha aportado al juzgado En las que ella se dedica A llamarle A perseguirla Y detrás Y probablemente yo pienso Que lo que ella le estuviese contando Al Pinocho Del Ricky y Edith Por detrás Fuese probablemente de que Ay, mi ex me está hablando Cuando lo cierto es que era Al contrario Era ella quien le persigue a él Por cierto, ese tema También me ha pasado a mí De fiesta En plan Estar yo de fiesta Encontrarme con alguna ex Y que haber terminado En malos términos Y que se ponga a perseguirme De fiesta Para que haya hablar conmigo Si o si No sé por qué Es algo muy común Entre la gente Que no está muy bien de la cabeza La cuestión ¿Qué dice el Ricky? Y fijaos porque esto está bien fuerte Es la última vez Que mi novia me llama Agobiada Porque el colgado de su ex La está persiguiendo Por todos los locales de Zaragoza Me dan igual tus motivos Que ladres basura O que tires mierda por redes Pero ha llegado hoy a su ciudad Y no le va a joder la fiesta a nadie Y menos nadie Con quien no tiene nada pendiente Si me entero de que te acercas A cualquier otro lado Donde casualmente Esté ella tranquilita Con sus amigos Se te acaba la fiesta Una cosa mala De Virandorra Es que no puedo asegurarme En persona De que mi chica Va a estar bien Como si él en persona Pudiese hacer algo Pero bueno Pero una buena Es que para llegar aquí He hecho contactos Hasta debajo De las piedras Que se encargan Sin preguntar De que así sea El mafioso Se piensa que tiene contactos Con la mafia Vete a despejarte A otro lado Que Zaragoza es grande Y deja a Laura en paz Que demasiado La has jodido Hasta ahora Como para estar acosándola Ahora Que ha decidido Quererse coño Relevante que aquí En ningún momento Hace ninguna referencia Ningún episodio De ningún tipo de Maltrato De tu parte Hacia ella físico Me refiero Simplemente dice Que tú la has jodido No hace referencia Absolutamente nada más Porque esto es importante La denuncia posterior Viene por el episodio Que se enseñó anteriormente De la foto Donde ella sale Con la sangre en el labio Y ahora os hablaremos De eso Porque eso también Es relevante Pero bueno En fin Para resumir El Ricky Es que es tremendo Payaso O sea Se dedica a ir Como si fuese Un mafioso Diciendo que tiene Contactos Debajo de las piedras No tienes ningún contacto Ricky Eres un payaso ¿Vale? Deja de decir tonterías De que tienes gente Que puede hacer cualquier cosa Sin preguntas Porque eres un mentiroso Si de verdad Eso fuese así Ya me habrías mandado Uno a mí Y aún lo estoy esperando Payaso En fin Un pedazo de ridículo De mucho cuidado Y la verdad es que Me causa una repulsión Impresionante La de este hombre Honestamente Es patético En fin Eso Yo creo que la otra Se puso a haberle contado a él De que tú eras quien quería Hablar con ella Aunque fuese al revés Y pues el tío se puso En plan de machito Ibérico Intentar marcar territorio ¿No? Efectivamente Y claro Yo en ese momento Le mandé un audio Con un amigo Y le dijimos Tío Toda la situación Ha sido al revés Es Laura La que nos está Percibiendo Por todos los locales O sea Nosotros nos estamos yendo A otro local Que está a 3 kilómetros Del otro Solo para alejarnos De donde estaba ella Y claro El gacho ya Después de ese mensaje Pues no me contestó más O sea Me dejó un visto Lo escuchó Y no me dijo nada más Te ignoró por completo Porque lo que quería Era hacerse el machito contigo Hacerse el plan de Mira Amenazo a tu ex Hay muchos hombres Que son así Que es como que Necesitan sí o sí Creerse como Suficientemente superiores A los ex De sus novias Tienen obsesión Con los ex De sus novias Como en plan de Tengo que eliminar Toda la competencia Que ha habido antes de mí Es extremadamente patético Y se nota Sobre todo La inseguridad Que tiene este tipejo Que es más que evidente Y pues cuando le Confrontaste Con las cosas de decir Oye yo no estoy hablando Con ella Pues el tío se la sudó Porque él solo venía para Él no venía para Tanto defenderla a ella Como venía para Creerse el más machito que tú Yo creo que esa es La valoración psicológica Que le daría al respecto Un punto también relevante Es que el amigo este Que tiene ella El que dice que es bastante grande Y que te intimidó Para quedarse a hablar ¿Este tío es el mismo Que está de testigo En el juicio O es otro? Me parece que sí Me parece que sí Que es el mismo Que aceptaron en el juicio Como testigo Claro Porque hay testigo Que lo negaron Es curioso Que este tío Que quería que tú Te quedases a hablar con ella Porque ella quería hablar contigo Al mismo tiempo Es el tío que ahora Está intentando Denunciarte a ti Porque tú La habías agredido Supuestamente Me explico ¿no? O sea La agresión habría pasado Ya tiempo atrás Supuestamente Y luego cuando Te encuentra contigo en persona Lo que quiere es que hables Que hables con ella Muy absurdo Pero bueno Sigamos Cronológicamente Después de esto ¿Ocurra un episodio más Hasta la denuncia? Justo el día de la denuncia Ella me denunció A las 4 de la mañana Claro Si me denunció Un sábado A las 4 de la mañana Pues el viernes A las 7 y algo de la tarde Pues vino a la plaza Su madre Pues a darme una advertencia De tener cuidado Con lo que hago por ahí Porque Que no le parecía muy bien Lo que había hecho Siendo que Con su madre No se lo creía En un principio Que se lo conté yo De decirle Oye Dile a Laura Que no diga esto Porque es mentira Y claro A mí me está haciendo Una fama Muy mala Y claro En un primer momento Su madre No se lo creyó La parte que digamos En que yo haya podido Hacer eso Vale Ahora vamos a La denuncia Cronológicamente Los hechos ocurren En abril de 2022 Y la denuncia es ¿Cuándo? Pues ahora también En abril creo que de 2023 Un año después Básicamente ocurre la denuncia Después de Los supuestos hechos Que sucedieron Entonces Para que entendáis la denuncia Y por qué es un sinsentido Primero hay que entender Qué fue lo que sucedió En su momento exactamente En abril de 2022 Explica así que es ese día Pues yo estuve patinando Hasta tarde En la plaza que patino siempre Estuvimos con unos amigos Fuimos a casa A mi casa de hecho Fuimos porque Ella se iba a quedar a dormir Y me acuerdo pues Que estábamos normal Tuvimos una discusión A eso de las 2 2 y algo de la mañana Que yo en el primer momento Que vi Cogí el tabaco Las llaves El mechero y el móvil Y me salí fuera a fumar A dar una vuelta Para despejarme Y dejar de discutir Y ella a los 15 minutos Media hora Me llama Y me dice Oye estoy en el portal Me ha pegado Un chico que era Tal, tal, tal Que ella dijo Que era magrebí ¿Verdad? Sí, marroquí Y claro Yo estaba A 3 minutos Estaba el portal O sea menos Y claro Pues dije Ahora voy Fui corriendo Le di las llaves de casa Vi como estaba Le dije Súbete Y yo salí a buscar Al chaval ese A las 2 y pico De la mañana Por todo el barrio Con la descripción Que me dio ella Que era Que iba todo entero De negro Con las zapatillas blancas Y que según Como le habló Era marroquí Y dije yo Pues salí a buscarlo Por todo el barrio No lo encontré Obviamente Como era de esperar Y ya me volví para casa Estuve diciéndole Que denunciara No quiso denunciar Le dije que vayamos Al hospital No quiso O sea solo estuvimos En mi casa Se limpió un poco La sangre en el baño Y ya poco más Los siguientes días Le estuve insistiendo En que denunciara Me seguía diciendo que no Y pues De todo esto Apunte Estas conversaciones Parte de ellas Están en Whatsapp Y lo chungo Es que él las borró En su momento Pésima idea Pero por suerte Las llevó a un informático Que pudo recuperar de vuelta Las conversaciones ¿Verdad? Y que se han podido Peritar Entonces Esas conversaciones Las ha recuperado Estando ya borradas Y las ha aportado Enteras Al respecto de este episodio Lo de que estén peritadas O no No es algo Concluyente Para que sea la realidad Pero lo importante es El contexto del asunto Del tema De que ella no aporte Absolutamente nada Y tú aportes Las cosas que son Y que tengas sentido Más tu historia Que la historia de ella Básicamente Porque la historia de ella Se cae por todos lados ¿Por qué también? Porque ella coge y denuncia Un año después Entonces Esto es la primera cosa Bastante What the fuck del asunto Todos visteis la imagen Que os mostré en mi vida anterior En el que ella sale Pues con el labio ensangrentado Y dice A ver si encontramos A ese hijo de pe Blablabla Entonces en ningún momento Ella hace referencia Ni a que fuese él Ni absolutamente nada Y ahora lo que está haciendo Es en los papeles judiciales Que me he leído Pues se dedica a decir Básicamente Que él La forzó a ella A hacer esas publicaciones En plan Para ella no contradecirse Y rectificar la historia Que ella anteriormente Había dicho públicamente Lo culpa a él De él Ser el que la obliga a ella A publicar una historia diferente En sus redes Y es como La verdad No tendría ningún tipo De sentido exactamente El por qué hace algo Tan descabellado Encima al mismo día Bueno tendrías que ser Muy 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 descabellado Para poder pensar Algo así Y además Luego en las conversaciones De después De Whatsapp Donde él se pone a decirle Oye vamos a denunciar a este tío Ella decir después No no voy a denunciar nada Sería como muy absurdo Y ella podría aportar Algún tipo de prueba Al respecto de como Él la convence a ella Para hacer una historia Que no tiene nada que ver Con la realidad Pero vamos Que en resumen La historia se cae por todos lados Y hemos visto que esta tía Miente muchísimo O sea es una mentira Detrás de otra Que le hemos ido pillando A lo largo de estos últimos tiempos Estas últimas semanas Y pues esto Aún tiene menos credibilidad todavía Entonces Volviendo al tema del juicio Se cometieron varios errores Que yo estuve viendo antes Porque él En un primer momento Fue con abogado de oficio ¿Qué sucedió? Que cuando fue con abogado de oficio No se hizo recurso De ningún tipo El juez le puso Una orden de alejamiento Cosa que No entiendo que se la pusiera La verdad Me parece totalmente absurdo Porque llevaban mucho tiempo Sin hablar ya Y no tienen un contacto constante Pero ¿Qué pasó? Que el abogado de oficio Muchas veces A veces se ha abogado de oficio Que son buenos Pero hay veces que no Y en esta ocasión Pues básicamente Ni recurrió eso Ni tampoco recurrió Que fuese a juicio Y aquí es un punto Que yo no entiendo absolutamente nada Porque tanto el Ricky Como ella Han estado mintiendo Diciendo que el caso Estaba archivado ¿Se quiere explicar tú esto? Lo que realmente está en el caso Sí Cada mes o así Hay una Alguna resolución O sea La más reciente Creo que fue Hace dos o tres días Me parece Porque es cuando pusieron fecha del juicio Que va a ser Pues Pronto Y claro En junio Se hizo lo de Ella tiene diez días Para preparar su parte Yo tengo diez días Para preparar mi defensa Y todo eso Y se dio tiempo de sobra Y hasta ahora pues Ha habido siempre Algunas notificaciones O sea Yo siempre he recibido Cosas de mi abogado En plan Oye Me tienes que mandar esto Oye Tenemos que preparar esto Tenemos que presentar a este testigo Tenemos que presentar estas pruebas Cada mes pedían una cosa Pero en ningún momento Se ha archivado En ningún momento Eso se ha parado Nunca De hecho Y esto es lo más relevante Que me parece Él me ha contado antes Que en ningún momento Este caso se recurrió Es decir Que ni siquiera se recurrió El hecho de que fuese a juicio Que habitualmente Quieres recurrir Para que no vaya a juicio Y se archive provisionalmente Y ya está Y así no tener que ir a un juicio Pero su abogado de oficio Pues no lo hizo Fatal hecho la verdad No lo recurrió Fue a juicio Y ahora está A la espera de ir a juicio Entonces La excusita de ella Decir de No No voy a denunciar Al tío que me abusó Con el que le puso los cuernos Al Ricky Porque ya denuncié una vez Y no ha pasado nada Y es como Si que ha pasado De hecho Va a ir a juicio Por mala gestión ¿Vale? Porque tendría que haber hecho Bien las cosas el abogado Pero va a ir a juicio Incluso teniendo ella Cero pruebas Y él teniendo un montón de pruebas En contra de ella El juez en su momento Decidió dar la orden de alejamiento Únicamente porque Uno de sus colegas dijo Si, si Es verdad Que por cierto Ahora que lo pienso Dijiste que estabas solo Con ella en tu casa ¿Verdad? El día del... Yo dije delante de él A Laura Que no dijera nada Sobre lo que había pasado Supuestamente Estoy hablando como Si yo fuera realmente El maltratador Ajá Que no dijera nada De lo que había pasado Que si no le iba a hacer daño Y todas esas cosas Madre mía Yo con ella El único rato Que me quedé a solas Fueron esos dos minutos Que estuve yo esperando A mis amigos Ese día en el que me escribió Ricky Porque el resto de días Siempre que me he cruzado con ella Estaba con dos o tres amigos Siempre Fíjate que absurdo De su... De su testimonio Que literalmente Ella finge que tú eres tan inteligente Que el día de la agresión La fuerzas a poner Unos comentarios públicos Diciendo que había sido un marroquí Pero luego eres tan tonto Que delante de un amigo suyo Coges y te expones Exacto Es que no tiene ningún puto sentido O eres muy tonto O eres muy listo No puede ser que tú El día de la agresión Seas tan listo para decir Corre Pon que ha sido un marroquí Y luego Tiempo después Delante de un amigo suyo Le dices Oye ¿Te acuerdas cuando casi acabo con tu vida? Y si no lo haces Entonces voy a acabar contigo Es como Absurdo La verdad O sea Un sentido detrás Y por cierto Otra cosa Pero esto no lo tengo yo Lo tiene otra persona También dedicada a eso Que se llama Javi Que ha hecho otra recopilación Al respecto de esto Escuchó un audio De como ella se dedicaba a contar Que le había agredido Un magrebí Y esto lo cuenta ella A amigos suyos Entonces ¿Qué tenemos que entender? Que supuestamente Él también hubiese Obligado a ella A contar esto A sus amigos también Además de ponerlo públicamente Por cierto Ella dijo Que ella no quiso denunciarte Y que fue la policía Quien fue a su casa Después de ella publicar eso En redes sociales ¿De esto sabes algo? Sí porque la historia Llegó a más de 30.000 personas De Zaragoza Y luego llegó a subir Una cuenta famosa De Zaragoza Que se llama Soy de Zaragoza Lo subió también a Instagram Mucha gente Que se lo encontraba Le decía Hostia tú eres Laura La que habían pegado Y tal Y muchas cosas así Y claro Se hizo famosa Porque claro Se lo compartía A mucha gente Y me parece que Al día siguiente Tenía 30 y algo mil Vistas O sea 30 y algo mil Personas Le habían visto la historia Y en seguidores Subió un montón también Igual subió Más de 2.000 seguidores Claro pero La policía fue Para que ella denunciase Al random Que la había agredido No a ti ¿no? Efectivamente Y no denunció Esta otra cosa bien curiosa A ti te dijo Que no iba a denunciar Porque ya había hecho Otra denuncia Y no había llegado a nada Exacto ¿Cuál era la denuncia Esa que había hecho? Pues de un chico Que le había agarrado Por la calle Realmente le denunció Por agarrarle en la calle Mientras ella estaba Paseando el perro Como de intentar Forzarla o algo así No me acuerdo muy bien Por qué era Pero vamos Que fue por eso Porque un chico Le agarró por la calle Y mientras pasaba el perro Y denunció este caso Y lo encontraron al tío No lo encontraron O sea El chico sabían Quienes eran Porque era un chaval Que estaba pues Estaría cerca de su casa Y tal Y el chico Si que sabía Quien era Pero me acuerdo Que no se llegó a nada Al final terminó En que se pidieron Las disculpas y tal Y ya está Entiendo Si te fijas Siempre pone la misma excusa Siempre dice No, no voy a denunciar Porque ya denuncié Y ya no sirve nada Entra mi parte Y es cuando le digo a Ricky Que no lo voy a hacer Que todo lo que sea Por lo legal Lo rechazo Más que nada Porque primero Porque como ya has dicho ¿Primero por qué? Ahora veréis las excusas Esto es patético Yo antes ya tengo Una causa pendiente Con mi expareja No tengo las pruebas Suficientes Como para ganar Esa denuncia Y mentalmente No estoy preparada Ni bien Como para afrontar Otro proceso judicial Y por eso no denuncia Al tío que supuestamente Ahora la vio Ejem, ejem Lo En fin Volviendo al caso este Del juicio que te ha puesto ella Sigo sin entender exactamente Por qué dijo que Se archivó Porque no se archivó De hecho va a ir a juicio Entonces No tiene ningún tipo de sentido La verdad He leído los documentos judiciales Vale Os estaré poniendo en pantalla Algunos fragmentos De algún sitio La acusación que le hacen a él Es muy débil O sea Está básicamente Totalmente vacía de pruebas Se dedica a acusarle De ser agresivo De ser celoso De que la insultaba Y no sé qué Él ha aportado Las conversaciones completas Y esto es algo que Bueno explícalo tú mismo Si quieres Lo que te preguntó el abogado De si querías aportar Las conversaciones o no Si a mí el abogado Me dijo si tenía alguna parte Para obviar En la que me podía haber Perjudicado de alguna manera Y le dije No yo no tengo nada Que esconder Nunca le he llamado Nada Nunca le he dicho Nada que digas Que diga Buah Esto es súper grave No no Yo le dije Que me peritaran Todas las conversaciones De todos los lados Que tenía contacto Con ella Y efectivamente Me perito Instagram Whatsapp MyMessage TikTok Me perito todo Es una actitud bastante Importante para ver Como él aporta todo Sin ningún tipo de miedo ¿Qué ibas a decir perdona? Que además Han sido todo aprobado En el juicio O sea Por ejemplo Ella tiene una testigo Que no se la han aprobado Yo tengo algún que otro testigo Pues que no hacía falta Y no la han aprobado tampoco Pero en cambio Todo lo que he peritado Lo han aceptado en el juicio Es que es importante la verdad Es importante para ver la relación A él le están intentando Ahora mismo acusar De dos delitos De la supuesta agresión Y de supuestas amenazas De las amenazas No aporta Ningún tipo de prueba Y de la supuesta agresión La única prueba que aporta Es aparte de la foto Que publicó ella públicamente Acusando a otro random De la calle Y ahora acusa a él Un año después Y la única que aporta Es al amigo este Que en fin XD ¿Vale? El amigo Es que no tiene ningún tipo de sentido Absolutamente nada Ella dice además En la denuncia Que no solo le pegaste en el labio Sino que además Le pegaste en el ojo Y es bastante curioso Porque en la foto En ningún momento Se ve que ella tenga nada en el ojo No tiene absolutamente nada en el ojo Literalmente su ojo está normal Bueno con la ojera de siempre Pero cuando tú pegas un puñetazo en el ojo Bueno los que hayáis estado en peleas O hayáis visto fotos Sin más Un puñetazo en el ojo Es de la zona que más rápido se infla Que más rápido se pone mal El ojo es una zona Muy débil en general Y cuando das un puñetazo ahí Es algo que se hincha muy rápido Está muy expuesto al hueso Y ella tiene el ojo Absolutamente perfecto Lo único que hace Es sacarse una foto del labio Entonces es curioso que ahora te acuse a ti De también haberle dado dos puñetazos O sea no fue solo uno en el labio Sino fue también uno en el ojo Más añadido a esto Que tú le dijiste además De ir al hospital Y ella dijo que no Efectivamente Limpiamos la herida superficialmente en mi baño Y ya está ¿Por dónde tenía herida? ¿Por dentro? ¿Por fuera? Por fuera me parece que lo tenía En el labio y por fuera ¿De esto sí que... O sea fue en persona Cuando hablaste con ella De ir al hospital O fue también algo Parte por chat No, fue en persona Sí porque estáis juntos en ese momento En tu casa ¿No era? Sí Esta parte es bastante curiosa Dice Dado el temor infundido por el acusado O sea tú Además insistía a esta A ella Que no denunciara Ya que no tenía pruebas Y es como Idealmente si te hubiese denunciado En el momento En el acto Hubiese ido ahí Después de haber tú y ella discutido En ese momento O sea Pruebas de sobras Ahí sí que le habrían tomado La denuncia perfectamente Es que es absurdo Y más aún ella Que le gusta ir a denunciar Y de hecho hace poco Se puso a decir que iba a denunciar a alguien Por falsificar conversaciones con ella Luego también ella se dedica a decir Que las lesiones que sufrió Tardaron 4 o 5 días en curar Esto me parece bastante extraño Porque No sé si alguna vez te han dado un puñetazo en la cara Pero no tarda 4 o 5 días en curar Menos aún cuando te hacen sangre La verdad Y esto sí que me parece bastante extraño Porque Un golpe no sólo causa O sea para que un golpe en el labio Cause el corte También tiene que haber La hinchazón del golpe No sé si me explico Y esto a veces me ha dado que pensar Y me ha dado que sospechar un poco de ella Porque luego ella se le creó hematoma En el labio En la foto no se le ve Que esté como muy hinchado Se ve sangre Sí Pero no se ve como que esté muy hinchado Y cuando hay un golpe Además de la sangre También hay un hematoma Y un golpe De un puñetazo en el labio Pues se quedaría hematoma Por toda la zona de la boca Pues se quedaría morado Se quedaría algo feo Se quedaría muy feo Cuando Bueno cualquier persona que se haya dado un golpe Sabrá que se queda primero el hematoma Y la sangre es lo que sale después Para que salga sangre Que dar un golpe bien fuerte Y a veces me ha dado por pensar Y decir La tipa se habrá mordido el labio Ella sola Para hacer el drama De que tú la dejaste sola ¿Sabes? No sé si me explico A veces me lo he planteado Es decir No sería la primera tía que lo hace Y tío también Porque los hay de todo Que coge Y después de haber tenido una discusión contigo Se hace ella misma una cosa Para hacerse la víctima En plan de Mira lo que me han hecho Porque me has dejado sola No sé si me explico Que en este caso habría sido Porque Esto me ha pasado Por salir Detrás tuya A buscarte Sí Exactamente Yo es que he tenido Relaciones tóxicas en el pasado Las cuales Cada vez que tenían una discusión conmigo Y se iban O lo que fuera Se inventaban Que un grupo de tíos Le había intentado hacer algo Lo he tenido literalmente Se inventaban que Le habían dicho O le habían intentado tocar O no sé qué Y luego Cuando preguntaba esta historia Tiempo después Notaba que no se acordaban de detalles Que yo sí que me acordaba ¿Sabes? Entonces hay veces que he sospechado Que la tía Siendo como es Que es capaz de inventarse Que otro tío Se ha dedicado a abusar de ella Solo para justificar unos cuernos Me da que pensar Que se hubiese mordido Ella sola al labio Especialmente Si no hubiese Hematoma Después Sinceramente Me da que pensar Porque en un golpe Siempre 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 Además de la sangre Tiene que haber Hematoma Si o si Si no es un corte Si no hay hematoma Es un corte Porque si es un golpe Tiene que haber hematoma Esto para que lo valores Y se lo cuestiones a tu abogado Porque es algo a valorar Teniendo en cuenta La actitud de esta tía Y que a lo mejor Llevéis a alguien A un médico O se lo planteéis De alguna manera Al juez también Porque la verdad es que creo Que es algo a plantear Sinceramente O que busques fotos De aquel momento A ver si le salió hematoma O algo del estilo Que a lo mejor hay algo Sigo leyendo Ella dice que requiere Una asistencia facultativa Pero claro Con asistencia facultativa Se refiere a que ella misma Se lo curó Porque ella no fue al hospital En ningún momento Efectivamente No aporta parte médico De absolutamente nada No aporta conversaciones De absolutamente nada Es solo una acusación En contra de él Diciendo que es muy celoso Es muy malo Es muy agresivo Él amenazó Le pegó Pero no aporta nada O sea En los documentos Que él me ha mandado No hay ningún solo aporte De nada Y habitualmente Cuando un abogado Escribe escrito acusación Dice Ocurrió tal cosa Y se puede ver En el documento Uno En el documento Dos Se ve no sé qué Y aquí no hay ningún aporte De absolutamente nada Es simplemente El acusarte a ti Pero no aportar Ninguna prueba al respecto De nuevo te acusa De que tú ocultaste la agresión De que tú fuiste el que la golpeó Una pequeña pausa Y es que editando Me acabo de dar cuenta De una cosa Y es que una de las cosas De las que esta tipa Acusa a su ex Es literalmente La misma frase Que mis ex Se inventaron Que yo les había dicho Y que fueron con esa frase A la prensa A mentir sobre mí Eso de inventárselo de No vales para nada Es por algún tipo de complejo Que tendrán ellas O exactamente Porque todas se inventan Las mismas frases En cada denuncia Pero no aporta Ni conversaciones Ni aporta Absolutamente nada En fin Está muy 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 vacía La denuncia Pero extremadamente vacía Yo no veo que con esto Te condenen Ni en 10.000 años Y además Veo posible Aunque es difícil Porque este tipo de cosas Es muy 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 complicado Que las concedan Habitualmente las tiran para atrás Pero veo posible Que si denunciaras de vuelta Por denuncia falsa Tuviese algún tipo de recorrido Podría ser Que hay veces que es una lotería Pero lo veo Lo veo capaz De verdad Sinceramente Lo veo bastante capaz ¿Qué más? ¿Nos estamos olvidando de algo? Ah, sí Bueno, tengo una foto Pues antes habías dicho Una cosa del audio Sí Una cosa de un audio En el que ella ponía Que, bueno, decía Bueno, la descripción del chico ¿No? Sí Pues hay una foto De una historia Que había subido yo Y que Hay foto que se ve Que había subido ella ensangrentada Hay otro recuadro negro En el que sale Todo lo del chico Eso lo puso ella ¿Lo volvió a republicar ella? ¿O lo publicaste tú? En la republicación Lo publicó ella Y después de publicarlo ella Lo republicó otro amigo mío Y luego ya lo subí yo Bueno, te la paso ahora si quieres Sí, mándamela Si la pongo Esta es la foto Ella ensangrentada Os lo tapo porque A youtuber no le gusta La sangre y esas cosas Pero básicamente Su amigo lo republicó Y básicamente aquí se ponía Que si alguien se entera de algo Le escribieran a los instagrams de ellos También del novio Y además describe al chico Que le habría agredido Diciendo Por la forma de hablar del chico Parecía árabe Todo esto pasó ayer en el parque No sé qué Sobre las 12 de la noche En fin Dando más descripción sobre el tío Y diciendo que el tío era árabe Y en fin Sus amigos también lo sabían Sus amigos republicándolo Él lo republicaba también Para intentar encontrar A este supuesto agresor en cuestión Y de nuevo Sigo pensando La gente no está viendo la foto No os la puedo mostrar Porque está pues eso Llena de sangre Bueno no hay tanta sangre Está como con la parte de abajo Con sangre Pero yo en el labio No veo la hinchazón Y es que lo primero que ocurre Con un golpe Primero es la hinchazón Además de la sangre Por supuesto Pero la hinchazón ocurre Sí o sí No puedes tener un golpe en el labio Sin la hinchazón Y no puedes tener un golpe en el labio Sin que después haya hematoma Porque entonces no es un golpe Es un corte Y si es un corte Me da que pensar Que haya sido ella ¿Sabes? Es que estoy ahí con el... Claro pero lo han dejado parado Siendo un caso Con una gravedad Con pruebas Y con pruebas Y lo han dejado parado Por el simple hecho De que ha pasado tiempo Y la defensa dice Ah y por qué no lo denunciaste En su momento Esa es la excusa Ojalá hubiesen fotos De ella De esos momentos En plan de tiempo después Fíjate a ver si tienes alguna selfie De aquella época O algo del estilo O... Lo estuve buscando Lo estuve buscando Pero no lo tengo Es que estaría buenísimo Ver si ha subido más stories Durante esa época O lo que fuera Porque un hematoma Tarda en curar De 15 a 30 días Dependiendo de lo grave que sea No es algo que cure rápido No cura de 4 a 5 días No, pero me acuerdo que Se le fue rápido Porque me acuerdo Que salimos de fiesta Esa misma semana O un par de días más tarde Fíjate a ver si De casualidad Alguien saca fotos De esa fiesta Donde salisteis A lo mejor Alguien tiene algo No creo Bueno Esto me pareció súper gratuito Pero súper, súper, súper gratuito En la denuncia Que esto ni siquiera es un delito La acusación de ella Escribe que él Le pegó a ella Una clamidia Básicamente son unos hongos Es la enfermedad más común En cuanto a transmisión Más 18 Porque es algo Muy dado a que ocurra Basta que Una mujer Se tome antibióticos O un hombre Se tome antibióticos también Se descompensa Y te sale una clamidia Y se la pegas a alguien O lo que sea Él dice que a lo mejor Fue por relaciones O tal vez no Da igual Es que es algo tan irrelevante Creo que todo el mundo En algún momento de su vida Ha tenido clamidia En algún momento No necesariamente Tiene que ser por transmisión De relaciones Y literalmente lo pone Y dice En el transcurso En el transcurso de esta relación La denunciante Sufrió una infección Por clamidia Transmitida por el señor Y por la que ambos Sigue un tratamiento médico Y es como ¿Y qué? ¿Sabes? O sea, intentan como Poner un aura encima tuyo En plan de Además de pegarle También le transmitió enfermedades Es como Ni siquiera esto es Constitutivo de Delito Bueno En el caso este No lo sería Es como Gratuito Queriendo poner ahí Como el aura De lo malvado Y horrible que eres Efectivamente Luego En la segunda En el segundo documento Además Dice que La golpeaste Porque ella se negó A mantener relaciones contigo O sea que es mentira Te creo La verdad Te creo Porque encima Si esto sucede en la calle Que se supone Que tú quieres Mantener relaciones en la calle Ella se niega A mantener relaciones contigo En el medio de la calle Y entonces tú le pegas En medio de la calle Porque no mantiene relaciones contigo En medio de la calle Es que me parece muy absurdo Yo sinceramente Soy cada día más partidario De que ella misma Se mordió el labio a sí misma Honestamente te lo digo Yo creo que ni siquiera Había ningún señor Aave dando golpes Sinceramente te lo digo Cada vez Cada vez lo pienso más Pero bueno En fin Creo que no nos olvidamos de nada ¿No? ¿Algo más? ¿Te ocurre tal vez? Nada De momento no se me ocurre nada Bueno pues nada Sabremos la resolución Del juicio próximamente Yo espero que Tal vez para finales de año O el próximo Principios del próximo Yo la verdad sinceramente Estoy seguro de que Lo vas a ganar Y tu abogado también Está seguro que lo vas a ganar ¿Verdad? A mí me ha dicho que no me preocupe Que lo que está pasando No tiene sentido Entonces yo creo sinceramente Que lo vas a ganar Sigo sin entender Por qué dijeron que estaba archivado Porque encima va a ir a juicio Que es lo peor del tema Si se hubiese hecho bien Yo creo que no hubiese Ni siquiera llegado a juicio Pero bueno Se hizo mal al principio Con el abogado de oficio Pero bueno Ya lo sabremos próximamente ¿No? Y sabremos en qué En qué termina Me escribes para Contarme las novedades Y así también se lo digo A la gente Si te parece bien Me parece estupendo Nada pues Espero que esto sirva Para limpiar tu imagen Porque bueno Aunque no eres una persona pública Sí que es verdad Que el entorno La gente que te conoce Sabe a quién ella se refería ¿No? De hecho De los vídeos que habías subido tú Y los que habías subido Javi A mí me los mandaba gente Pues que le acercan a mí Y decía Mírate el minuto tal Porque te mencionan a ti Como la expareja de Laura y tal Y que eres tú Sí, sí Y además me enteré por un amigo Que también tú estabas buscando En plan dijiste Ojalá saber quién es la expareja De esta tía Poder hablar con él Y ahora es cuando decidí Pues hacer la entrevista Sí, sí Lo has hecho bien Sinceramente Lo has hecho bien Porque claro Cuando solo tienes una versión De los hechos Y encima tan deformada Como tienes que intentar adivinar En qué tal vez estén mintiendo Y es curioso Que acerté en todo Y específicamente En lo de que te estaba poniendo En los cuernos Eso me ha causado Desatisfacción Poder acertar En eso Lo siento por ti Evidentemente Pero es como acerté Pero bueno Eso ya lo tienes más que superado Ya estás haciendo tu vida Pero sí que es importante Recordar que aunque No sea una persona pública Que no conozca a todo el mundo No sepa tal vez Dónde tienen que ir a acosar Lo cierto es que Es una persona Que tiene su entorno Su entorno sabe quién es Y esto afecta Dentro de su círculo Y el círculo de una persona Aunque sea más privado Sigue siendo importante De todas maneras Porque bueno Él está acusando Un montón de barbaridades Y ha hecho además Que perdiera muchos amigos Y cosas ¿No te quieres contar Un poquito sobre esto Para terminar? Sí, bueno Ella pues claro Antes de denunciarme Ella empezó a decirlo todo Cuatro meses antes Se lo empezó a contar A todo el mundo Y claro A mí me hizo una imagen Eso Que yo llegaba y decía Ostia mira Ese es el maltratador De Lali Y claro pues yo dije A ver Que esto no es verdad Y a mí muchos amigos Me dejaron de hablar Me tacharon de maltratador Y claro pues Ha habido alguno Que se ha quedado Que sí que creía en mí Y que sí que sabía Que lo que había pasado Era mentira Porque no me veían capaz De semejantes cosas Otros me habían dejado de hablar Y ahora me han pedido disculpas Diciendo que ya no le creen Que no hay por dónde Coger esa historia Y me dan la razón Ahora después de Que haya pasado Todo lo del juicio Y todo Después de toda la denuncia Tengo la teoría De que el Ricky Está detrás De esa denuncia Tengo esa teoría Ahí en la cabeza Y no me la voy a sacar Porque que el tipo Esté todo el rato Intentando creerse Y hacerse el que El que más Siendo lo inseguro que es Yo creo que él Ha estado insistiendo Para que ella además Coja y te meta la denuncia La verdad yo pienso Lo veo altamente probable Sinceramente Lo veo altamente probable Y yo creo que por eso Ninguno de los dos Ellos en ningún momento Mostraron ningún tipo de prueba De absolutamente nada Y solo dijeron Y hay pruebas eh Y hay pruebas muy fuertes Pero lo han dejado parado Siendo un caso Con una gravedad Acomendante Y con pruebas Y hemos visto que Pruebas no hay ninguna Y que encima Hay pruebas en contra de ella Entonces Yo creo que el tipo este El Ricky Está detrás de esta denuncia Y que por lo menos Como mínimo La ha incitado Ella ha querido Pero el otro también Ha incitado a ello Y además se cree un mafioso En fin Muchas gracias por Venir a charlar Se agradece muchísimo Cuando alguien que No es público Viene aquí a charlar Y a decir las cosas Que han sucedido Y gracias por darnos su versión Porque la verdad es que Quedándonos solo con la versión de ella Pues estaba Chunguísimo Poder saber cuál era la verdad Y nada Espero que lo ganes Bueno estoy seguro Que lo vas a ganar Sinceramente Y ya cuando Vengas con la victoria Pues nos cuentas Si vas después a denunciarla También por denuncia falsa O qué es lo que pretendes hacer Nada Perfecto Un placer Un placer También por la entrevista Y así por lo menos He tenido la oportunidad De decir A ver Que no soy tal Y como me están describiendo por ahí Que esto es lo que ha pasado realmente Genial Pues nada gente Gracias por ver el vídeo Chao chao